Pa' los que se viraron, dos plomo Pa' los que se viraron, dos plomo Que la espalda me dieron, dos plomo Y pa' todos esos envidiosos, dos plomo Que se la busque, le damos dos plomo Pa' los que se viraron, dos plomo Pa' los que se viraron, dos plomo Que la espalda me dieron, dos plomo Y pa' todos esos envidiosos, dos plomo Que se la busque, le damos dos plomo Pa' los que se viraron, dos plomo Pa' los que se viraron, dos plomo Que la espalda me dieron, dos plomo Que la espalda me dieron, dos plomo Y pa' todos esos envidiosos, dos plomo Y pa' todos esos envidiosos, dos plomo Que se la busque, le damos dos plomo Que se la busque, le damos dos plomo DJ Tony Warrior, el man de las noches Bueno mi gente, ya ustedes vieron Las cositas que están pasando en la vida del hijo de Peyo Macho ND, papi Pronto, pronto, nueva música, nuevo trabajo Saludo a DJ Tony Warrior, el man de la noche Mío personal de PTY, él lo sabe Quiero lo que cae todo En el segundo momento Que se la busque Se una busque Se unha, una busque